¡Suscríbete! ¿Sí o no, güeyón? ¡Sí, caro! ¡15! Cristiano Ronaldo ¡No, güeyón! ¡Qué asco! ¡Ah, güeyón! ¿A qué hora sale el por 100, papi? ¡15, 35! ¡Nada, güeyón! ¡32! ¡Mira, 400, papi! Mira, no sale ni una en 400 cartones ¡Oh, y eso no es falta! ¡Qué huevada! ¡Avanza! ¡Qué mierda! No sale nada en 400 cartones, papi ¡Por las huevas! ¡Oy, firme! ¡Qué basura, güeyón! ¡Vamos a ver más, güeyón! ¡Es como, tú sabes, dame, dame más, dame más, dame, dame más Tengo que pasar bien, güeyón ¡Muere! ¡No, te voy a poner roja, güeyón! ¡Ah, sumare! ¡5, 3, por favor! ¡Ah, por 5! ¡No seas cochino! ¡Aquí ven, ve! ¡Qué mierda, güeyón! ¡Hola, mamita! ¡Puta, gané 100 soles! ¡Guau! ¡31, el 41, güeyón! ¿Qué fue el sorteo de los Battle Pass? ¡De nuevo por 5! ¡De mañana lo voy a hacer! ¡Oy, Patry, chúpame la pinga, güey! ¡Apestas! ¡Qué asco, güeyón! ¡Me quiero matar, güeyón! ¡Pé! ¡Ay, no! ¡Muy fuerte! ¿Por qué no dejan de estafar, güey? ¡No botan algo bueno! ¡Malditas! ¿Dónde está el por 50, por 100? No sé por qué hay, hay por algo, ¿no? ¡Qué mierda! Encima está la, huevón Ya, cuando es cuando es cuando es cuando es uno, tengo buena suerte, tranquilo, buena suerte ¡Tan, tan, 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 tan! ¡No, me dejo así! ¡No soy bajito! ¡Por favor, 14, 18! ¡14, 18! ¡La puta madre! ¡14, 18! ¡No es falta! ¡Ah, huevón! ¡Pura mierda hoy! ¡Pura basura me han dado, priví! ¿En serio es una amarilla eso? ¡Nueve, por favor, 20! ¡No seas pendejo, huevón! ¡No seas pendejo, huevón! ¡Por 25, por lo menos! ¡Ay, carajo! ¡Ay, Diosito! ¡Mira este par perfecto de 7, huevón! ¡A mí nomás me sale esa huevada, huevón! ¡Mira a ese tío! ¡Le sale escalera, huevón! ¡Está salado, primo! ¡No es tu día! ¡Calla mierda! ¡Todavía no acaba esta huevada! ¡Así se puede! ¿Todavía vas a seguir luchando? ¡Puta, se abre! ¿Por qué te abres, Simpers? ¡Cabeza de pinga! ¡No, nada que pase de nuevo! ¡8, 7! ¡Ya por imbécil ya la cagaste! ¡Ahí está, por estúpido! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ábrete, ábrete, ábrete! ¡Nimal! ¡10, 15, 14! ¡Ajita, ahora ábrete, peé estúpido! ¡10, 13, 10, 20, 10! ¡And beautiful, so 40! ¡Strike combination, beautiful! ¡Puta madre, huevón! ¡Va a pedir de nuevo! ¡Y se va a comer uno de los 10! ¡Ya no te comas los 10! ¡No pidas, por favor! ¡Puta, va a pedir! ¡Se va a comer un 10 acá! ¡Y no va a volar el dealer! ¡Guau! ¡En serio! ¡12, 22! ¡Five! ¡Fifteen! ¡No, huevón! ¡Con ese 13 volaba, tío! ¡Con ese 13 volaba, huevón! ¡De este serrano! ¡No, no sale nada, papi! ¡No sale, no sale, no sale, no sale! ¡Está mal! ¡Está cagado, está cagado! ¡Ya eres mixto que lo he intentado por todo lado, papi! ¡Por todo lado lo he intentado y nada! ¡Ya le metí, ya le metí, ya le metí, ya le metí una de 500, le metí una de 500, papi! ¡Puta, ¿qué salió? ¡Un saludo para... ¡No me jodas! ¡Me he olvidado del 19, hombre pinga! ¿Qué, pero acaso es rojo el 19? ¡Es rojo, pez! ¡Ah, por ese entonces, pez! ¡Esta es tu culpa, hombre chula de mierda, hombre! ¿Qué sale, negro? ¿Sale negro a un pinga? ¡Negro, pez! ¡Puta, qué huevón! ¡Cómo me he olvidado de esa mierda, huevón! ¡Cómo me he olvidado de esa huevada, tío, huevón! ¡Sal, número! ¡Ahora sí está bien cubierto todo! ¡Sal, número! ¡Sal, número! ¡Puta, mira lo que sale, hombre pichula, huevón! ¿Qué salió? ¡Veinticinco, tío! ¡Guau! ¡Es rojo, no? ¡Qué asco, hombre! ¡Pinga! ¡Qué tal throw de plata, huevón! ¡Puta, está en tu zona, pero...! ¡Ya, ya, tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡Ya sé que la gente se está riendo, carajo! ¡Pero qué chucha! ¡Yo voy a seguir, huevón! ¡Me da el pincho! ¡Acá va a salir un negro, tío! ¡Apagan vitro! ¡Acá va a salir un negro, bro! ¡Veinticuatro, huevón! ¡A su madre, huevón! ¡Ya que chucha va a recuperar poco a poco! ¡Me llega el pincho, me llega el pincho! ¡Poco a poco se va a recuperar esta mierda! ¡Igual vamos a hacer un solo lingente, ¿ah? ¡Tranquilos! ¡Pelo! ¡Pelo! ¡Ya, pelo, ha venido a darme suerte el pelu! ¡Gracias, pelo! ¡Vení a darme suerte! ¡Bien, pelo, bien, bien, bien! ¡Significa que sí va a salir el oling, ¿ah? Significa que si sale Significa que si sale gente Mira huevón, justo ahora me haces esto tío Madre huevón, qué chucha huevón Puta, por favor, bótame un 10 huevón, te lo suplico huevón Con lo que más quieras huevón, bótame un puta 10 No te robes mi 10 Uy huevón, todos ganamos por favor, todos ganamos acá Todos ganamos papis Buena pedida Chúpame la pinga huevón, me da el as huevón Qué basura, men Ah huevón, me quiero cortar la cara tío No te creo huevón Así pasa gente Lamentablemente a veces es así, a veces pasa Simplemente pasa ya A su madre huevón, me da el as huevón En vez de darme un 10 me da el as tío A su madre huevón, me da el as huevón A su madre huevón, me da el as huevón A su madre huevón, me duele as huevón ¡Gracias!